La dispepsia funcional es este dolor de cabeza, es un dolor de cabeza de esta magnitud que es esa cabeza de medusa de Bernini, que era el gran escultor romano, en el cual vemos a veces que como que no sabemos cuál serpiente está saliendo, a cuál le vamos a dar en la cabeza primero, porque son esa cantidad, esa constelación de síntomas que a veces los pacientes nos refieren, pero durante mucho tiempo, porque ya llevamos casi 20 años, ha estado esta circunstancia que es lo que se llama la Fundación Roma, que fue un grupo inicial, un consenso inicial de gastroenterólogos, de gente que le gustaban los trastornos funcionales y empiezan a producir una serie de comunicados a la población de gastroenterólogos para ayudarnos precisamente a discernir esta constelación, este abanico de síntomas con los cuales los pacientes nos llegan y poder orientar el diagnóstico y por consiguiente el plan terapéutico. Entonces, como si supiera que nos íbamos a ver en San Gil, en septiembre, Roma hace la publicación de la última, lo último en Huaracha que es ahora en mayo y nos llega un gastroenterólogy que así como dice Belencita, se los recomiendo, es todo un gastroenterólogy dedicado a todos los trastornos funcionales, eso es el coquito de los trastornos funcionales, es una delicia leerlo, entonces se los recomiendo, apenas se pueda conseguir, que todo el mundo lo tenga, que todo el mundo lo fotocopie, porque nos va a durar un buen tiempo y nos va a ayudar en este día a día. ¿Qué nos dice Roma 4? Nos dice, y quiero como retomarlo, que ya mis compañeros previamente se han sentido en la necesidad de contar y lo vamos a seguir viendo en los trastornos funcionales distales. Roma lo que hace es decir, hay este número de la A a la H de trastornos funcionales gastrointestinales y está dado básicamente por la determinación anatómica, los trastornos esofágicos, los gastroduodenales, los trastornos colónicos, un subtipo específico de trastorno que como será de especial que tuvo que ser separado, que es el trastorno del dolor gastrointestinal mediado a nivel central, los trastornos de la vesícula biliar y del esfínter de odi, los trastornos anorrectales, los trastornos gastrointestinales funcionales en la infancia y en los niños y adolescentes. Imagínense que ya estemos hablando y teniendo que saber que tenemos que enfrentarnos con que los niños y nuestros adolescentes también tienen trastornos funcionales gastrointestinales que a veces ya llegan, inclusive donde los pediatras, porque ya han sido vistos por el gastroenterólogo, ya han tenido endoscopia, ya tienen biopsias esofágicas, les dicen, como acaba de decir Mario, tiene tal recuento de osinófilos, entonces si será una esofagitis osinofílica y resulta que ya sabemos que los trastornos gastrointestinales funcionales también pueden darse en la infancia. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar? Los gastroduodenales. Entonces, esto para que veamos esta anatomía que es la que conocemos de la carrera, de toda la vida y cómo, de acuerdo con el cito anatómico, se van describiendo, como les decía, esta constelación de síntomas. El dolor abdominal es el que hermana, por así decirlo, cuatro de los subtipos de los que acabamos de mencionar. La dispepsia funcional, el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento y el síndrome de dolor abdominal funcional, aislado, no asociado a alteraciones en las heces. ¿Cómo será de grande este problema de llegar a decirnos que hasta un 30% de la población puede tener trastornos funcionales? Aquí estamos hablando en general y prácticamente el mayor porcentaje de la fluctuación de la incidencia se lo lleva a la dispepsia funcional. Tiene comorbilidades tan importantes como la fibromialgia y la depresión que le destruyen la vida a la gente. Cuando usted es un paciente y le dice que me duele de la punta del pelo a la punta del dedo y entre ellos les duelen los órganos gastrointestinales, uno entiende que la gente se sienta absolutamente frenada en el desempeño de la vida diaria, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida de pareja. La disminución de la calidad de vida va a ser como el punto estratégico en el cual nosotros vamos a tener que poder interactuar con el paciente porque impacta las actividades de la vida cotidiana, genera ausentismo laboral y produce una demanda muy importante de búsqueda de servicios de salud. El paciente no entiende, como acabamos de mencionar y como se acaba de hablar, el paciente no puede creer que usted pueda tener cinco deposiciones diarreicas todos los días de 5 a 7 de la mañana y que le digan que la colonoscopia es normal, que el tránsito intestinal es normal, que no tiene parásitos y la persona siga diciendo, entonces, ¿qué tengo? Entonces, esto necesariamente impacta la calidad de vida de los pacientes. Este diagrama es para que, viéndolo así al rompe, veamos cómo después de que recorramos nuestras diapositivas vamos a ser capaces de decir, ya todo eso que está en ese diagrama yo lo sé. Vamos a hablar de la anatomía, la fisiología y la fisiopatología. Cuando hablamos de displepsia no investigada es, básicamente, el paciente que llega a nuestro consultorio nos dice que tiene dolor, disconfort y, como vamos a ver ahora, lo que se llama el síndrome de distrés posprandial, pero nos llega virgen, por así decir. Nos llega sin ningún estudio, es el paciente que son muy pocos, porque usualmente nos llegan, con lo que acabamos de mencionar, con un cartapacho de estudios, pero a veces el paciente nos llega sin mayor cantidad de estudios y solamente con un síntoma o algunos de estos síntomas. Entonces, cuando ya empezamos a hacer la búsqueda, ya dejamos de hablar de displepsia no investigada para hablar de displepsia investigada. ¿Qué involucra la displepsia investigada? Básicamente, la extensión del examen físico, que es una endoscopia digestiva y una ecografía de hígado, vias biliares y páncreas. Todo lo demás que se nos pueda ocurrir siempre va a caber. El paciente que nos llega con escanografía, que nos llega con resonancia, con colangioresonancia, porque tiene dolor intratable y resulta que el primer enfrentamiento que nosotros hacemos es endoscopia digestiva y una ecografía de vías biliares. Con eso ya estamos logrando decir, ¿tiene o no tiene una enfermedad ácido péptica con úlcera péptica? Tenemos que decirle al paciente, usted no tiene ni úlcera gástrica ni úlcera adubenal, todos tenemos gastritis desde los 7 años y uno va mandándole mensajes al paciente, tranquilo, estamos todos juntos en esto, usted no tiene una úlcera, no tiene un cáncer. Lo que siempre al paciente le preocupa es, ¿tengo o no tengo un cáncer? ¿Cómo así que a mí me duele de esta forma el mi abdomen superior y yo no tengo un cáncer? No tiene cáncer, no tiene una enfermedad pancreatobiliar, no tiene litiasis vesicular, no tiene cálculos pancreáticos, no tiene la adaptación del pancreático, no estamos con un paciente con una pancreatitis crónica. Le estamos buscando las cosas básicas endocrinas, la más importante siempre es cómo es el estado de glicemia del paciente y cómo es la función tiroidea y estamos descartando que no haya por ahí solapadito y escondidito el uso de lo que sabemos es lo más frecuente en la vida diaria de un sujeto en todo el planeta, los antiinflamatorios no esteroideos. Una vez descartamos esto y decimos, ¿mi paciente tiene o no tiene alguna de estas entidades? Si llegara a cumplir alguno de esos requisitos tendríamos una dispepsia secundaria y si por el contrario los pacientes son completamente negativos en nuestra búsqueda básica estamos hablando de dispepsia funcional. Entonces esto es lo que nos dice Roma a 2016. ¿Qué es la dispepsia funcional? Es tener uno o más de los siguientes criterios. Ese es como el chancuquito que vamos a tener siempre en el articulito bajado en internet, en el celular. ¿Por qué? Porque nos va a dar la tranquilidad de que estamos haciendo y estamos llenando los criterios. Y eso nos sirve en la vida diaria porque le vamos a transmitir al paciente confianza. Yo sé lo que usted tiene, yo sé lo que no tiene y vamos a poder trabajar juntos. Entonces, uno o más. Llenura posprandial molesta, saciedad temprana molesta, dolor epigástrico molesto o ardor epigástrico molesto. Como ven, esta palabra en español para nosotros es muy vaga. ¿Qué es molesto? Molesto, la traducción y la extrapolación para nosotros es cualquier cosa que le distraiga de sus actividades usuales. Si usted dice, me está doliendo y lo está distrayendo porque está pasando sabroso, porque está trabajando, cualquier cosa. Y usted dice, esta incomodidad me está distrayendo de esa normalidad. Eso es lo que se considera molesto. Y no debe tener ninguna evidencia de enfermedad estructural. Ahí están las enfermedades orgánicas, las enfermedades sistémicas y las enfermedades metabólicas. Y el criterio de tiempo que también se fue afinando desde Roma 3, que es que el paciente nos debe decir y debe cumplir un criterio de temporalidad del síntoma, que es que debe haber venido durando tres meses y tener por lo menos seis meses de haber aparecido por primera vez. Teniendo en cuenta que Roma 2, por ejemplo, nos hablaba de un año, entonces esto era pues, pero usted sí desde hace un... Entonces el paciente a veces como que no era capaz de decir, si será que yo estoy así como tan maluco de hace un año. Entonces ya que tenga un periodo de observación un poquito más corto, realmente permite una más cercanía a la temporalidad de los síntomas. Recordemos ninguna evidencia de que haya nada concomitante. Y a su vez la displepsia funcional no la están separando en B1A y en B1B. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener dolor epigástrico solamente o eso que a veces los pacientes nos refieren, que es lo que acabamos de mencionar. El paciente que dice, es que quedé lleno como si me hubiera comido la vaca entera y doctora, mire, me tomé una sopita de verduras así de chiquitica y me siento como si me hubiera comido la vaca entera. Eso es lo que se llama la llenura posprandial molesta, que impacte las actividades usuales. Y el concepto de saciedad temprana es el concepto de que le impida al paciente terminar una comida de tamaño normal. Ahí volvemos al tema, ¿qué es normal? No siempre es fácil los estándares de medidas, pero uno trata de si el paciente va acompañado, ¿usted qué cree? ¿Se sirve una porción normal? ¿O será que a veces se nos va un poquito la mano en la cantidad? Pero cuando el paciente es enfático en decir, mire, es lo que había comido siempre y definitivamente ahora me lleno y no soy capaz de terminar, es lo que se llama saciedad temprana. Y ojo porque los síntomas de B1B que vamos a ver ahorita o de B2 que es el síndrome de eructos, que lo van a ver cuando más adelante volvamos a encontrarnos y hablemos de otros trastornos gastrodenales, pueden coexistir. Entonces no es que, ah no señor, usted tiene eructadera, no señor, usted a mí no me cuadra con displepsia funcional. No, se pueden sobreponer, más no pueden predominar. El vómito siempre es un signo minoso. Eso de que yo me levanto y vomito toda la mañana, preocupémonos. Puede haber el trastorno funcional de vómito, que es un dolor de cabeza para el paciente y para uno, pero el vómito siempre será un signo de alarma y de peligro. Entonces ojo con el vómito. La pirosis se aparta, definitivamente tenemos mucho de dónde cortar cuando el paciente nos dice pirosis. Puede ser pirosis funcional, pueden ser los trastornos funcionales esofágicos, pero también puede coexistir, entonces no nos quita la posibilidad de que sea displepsia funcional. Y también si el paciente nos dice, pero a veces como que los síntomas como que me alivian con la deposición o cuando paso gases, probablemente estemos teniendo un paciente con síndrome de intestino irritable que hace un poquito de dispepsia, pero realmente lo que está predominando no es la dispepsia funcional, sino que está predominando más un síndrome de intestino irritable. Y lo mismo con respecto a la evolución en el tiempo. Ojo porque no puede ser algo tan rico como esto, que yo espero que va a llegar en estas próximas 24 horas, no puede ser un mute repetido, por favor, porque probablemente hagamos llenura y saciedad temprana, pero esto es lo que el paciente lo frustra. Algo rico y porque antes me caía bien y ahora me lleno con nada. Entonces tranquilicémoslo y lo vamos a ayudar. Y esto es el B1B. Este probablemente es el que más vemos, pero no necesariamente es el que más angustia al paciente. ¿Por qué? Porque usualmente es el que fácilmente el paciente extrapola a tengo gastritis. Es que yo tengo gastritis y yo tomo antiácido y me tomo el IVP y yo me siento un poquitico mejor. Entonces este, aunque es muy frecuente, no suele generar tanta ansiedad, porque es, como les digo, la fatiga, el dolor epigástrico molesto o la sensación de ardor y que el paciente probablemente ya nos llegue contando que se ha automedicado. Y una cosa interesante, esas las arepitas inocentes, muy tranquilas, y a veces el paciente nos dice, ¿cómo le parece que el dolor me puede dar porque comí? Me puede dar sin haber comido o se me quita cuando como. Entonces, todas esas opciones son posibles en el síndrome de dolor epigástrico. La distensión, los eructos y las náuseas pueden estar presentes, el vómito ya acabamos de decir también, la pirosis también, ojo, que puede estar sobreponiéndose con enfermedad por reflujo. No debe haber nada de dolor que se nos parezca dolor de tipo biliar, que a veces como que me parece que es un coliquito, ojo, con una litiasis vesicular y que el paciente termine en una pancreatitis y nosotros creyendo que el paciente tiene dispepsia funcional. Y lo mismo con respecto al overlap con algunos rasgos de síndrome de intestino irritable. ¿Cuál es la fisiopatología? Y vamos a verlo juntos uno por uno y van a ver que mucho de eso lo conocemos de tiempo atrás. Vaciamiento gástrico alterado. Hasta un 35% de los pacientes pueden tener retardo del vaciamiento gástrico. Entonces, esto necesariamente se manifiesta en la sensación de llenura o de saciedad temprana. Pero paradójicamente, un 5% pueden tener vaciamiento gástrico acelerado y esos pacientes probablemente tienen una carga ácida al duodeno muy rápida y son los pacientes que se manifiestan con dolor epigástrico, con el síndrome de dolor epigástrico. El segundo es el trastorno de la acomodación gástrica. La acomodación... El estómago es básicamente dos órganos. Ustedes recuerdan esa forma que tiene el estómago, que es como una bota. El fondo es el órgano, digamos, donde se produce la acomodación inicial de lo que ingerimos, con un gran desplazamiento de los líquidos hacia el fondo y gran parte de los sólidos entre el fondo y el cuerpo proximal y medio. Y el bombeo del cuerpo gástrico termina avanzando finalmente a lo que es la trituradora del estómago, que es el antro, donde se produce el machacamiento de las partículas alimentarias para poder ser evacuadas por el píloro. Entonces, todo eso exige que haya un control perfecto desde ese marcapaso gástrico que está en la parte alta del cuerpo gástrico y produce el avance de los alimentos a través del píloro. Entonces, cualquier circunstancia que nos altere ese reflejo en el cual se relaja el cuerpo gástrico para servirle como de hospedero a una gran cantidad de comida. Entonces, se nos va toda esa cantidad de comida y va bajando lentamente. Si usted se queda sin el reservorio arriba, ¿qué queda? Con una gran cantidad de comida que se apelotona en el antro y el paciente hace todo el síntoma que hace usualmente posprandial. Se distribuye en forma normal el bolo, se va hacia el antro y la disminución del reservorio fúndico probablemente va a ser la responsable de ese síntoma. Y esto es una cosa muy importante. La reducción de la respuesta relajatoria gástrica por ingesta puede suceder hasta en un tercio de los pacientes que hacen dispepsia posinfecciosa. Esto es una de las cosas más interesantes que uno puede ver. El sardino de 20 años que hace un cuadro gastroentérico y lleva dos meses con síntomas que nunca jamás en la vida había tenido. Pero dicen, es que yo hace dos meses tuve una gastroenteritis, ¿será que esto tiene que ver? Esto es el síndrome de dispepsia posinfecciosa. Hipersensibilidad gástrica y duodenal a la distensión, al ácido y a otros estímulos luminales. Cosas que ya empezaron a mencionar de una u otra forma Mario y también Emiro. La hipersensibilidad al estímulo mecánico, esta es solamente nuestra, el estímulo mecánico tanto en el estómago como en el intestino, pero también sensibilidad a estímulos químicos como a los ácidos, a los lípidos, a las especias específicamente, a bebidas carbonatadas que se ha vuelto el diario vivir. La gente ya no le gusta el agua, sino que tiene que ser agua con gas. ¿Y por qué será que tengo síntomas? Y resulta que, ojo, las bebidas carbonatadas asociadas a alteraciones neuromorales específicas... ¿Queda un minuto? ¿Cuánto? Usted, Edga, me tiene que decir cuánto me va a regalar, dicho pacho. Entonces, ojo, porque puede alterarnos algo tan elemental como las bebidas carbonatadas, nos pueden alterar la bomba antroduodenal. Los IVPs disminuyen los eosinófilos duodenales y los bloqueadores H2 nos pueden hacer, mediante un bloqueo histaminérgico y de bloqueo de los mastocistos, un alivio de esos estímulos luminales. La infección por helicobacter pylori es un tema gigante que nos tocaría abordarlo prácticamente toda una tarde, en el cual se sabe que un gran porcentaje de pacientes... Aquí estamos con epidemiólogos a bordo por acá...